Baila con la luna, eleva con el sol, pero quiero que pienses en mí, acuérdate de mí. Baila con las flores, canta con el viento, pero quiero que pienses en mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y si pierdas tu camino a casa, esta canción irá a casa. Y voy a esperar para ti. Baila con la luna, eleva con el sol, pero quiero que pienses en mí, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Si este es nuestro último baile, tendré tiempo y romper los relojes. Y voy a esperar para ti. Tienes las estrellas en tus ojos. Y cuando lloras, lloran contigo.